día 21 mi sagrado corazón es el más santo de todos los corazones hijo acércate a mí quiero abrazarte mis palabras descenderán en lo profundo de tu corazón y la paz sobreabundará en ti no podrás contener las lágrimas te sentirás amado totalmente perdonado adora las excelencias de mi sagrado corazón es el más noble de los corazones en él hallarás un océano infinito de misericordia ven a mí como el pecador más empedernido sobre la tierra te trataré con benevolencia no te recriminaré por tus malas acciones obraré en ti un prodigio de amor adora las excelencias de mi sagrado corazón es el más noble de los corazones quizás has buscado amor y consuelo de las criaturas y que has hallado amargura soledad sensación de abandono cuando en mí lo encontrarás todo cuando mi divino corazón es un oasis de paz en que tu alma hallará el reposo la quietud adora mi sagrado corazón como rey de los corazones amor y delicia del cielo y de la tierra hazte súbdito de mi reinado como rey te trataré con benevolencia con dulzura no sé te no te sentirás jamás menospreciado valoraré tu trabajo tu esfuerzo personal y te recompensaré por tus sacrificios eres como un niño que necesitas de incentivos para progresar en la fe y en la virtud eres como un niño que necesita de mis besos y de mis abrazos mi sagrado corazón es la puerta de oro que te adentra al cielo y como príncipe de mi palacio celestial yo entregaré en tus manos el cetro de mi misericordia adora mi sagrado corazón es el más santo de todos los corazones y por la tanto estás llamado a llevar mi vida angélica a vivir de acuerdo a mi evangelio a mis enseñanzas contenidas en las sagradas escrituras el mundo debe producirte hastío el pecado debe producirte repugnancia y horror por las penas y sufrimientos del infierno mi sagrado corazón es el más santo de todos los corazones camina en dirección hacia mí supera obstáculos véncete a ti mismo y hazte fuerte para resistir a las insidias del mal mi sagrado corazón es el más santo de todos los corazones por lo tanto tu corazón debe conservarse puro libre de ataduras y de esclavitudes purifica tu corazón en los ríos de la gracia para recibir de ti un amor libre de condicionamientos adora mi sagrado corazón como la fuente de la vida eterna fuente en la que hallarás gracia amor verdadero amor que plenifica y transforma todo tu ser adora mi sagrado corazón como la fuente de vida eterna si caminas a mi lado jamás morirás jamás perecer harás mi divino corazón es un escudo una armadura celestial que te defiende de los dardos ponzoñosos de satanás que busca satanás con las almas alejarlas de mi camino lanzarlas a los abismos más profundos del infierno y tomarlas como trofeos adora mi sagrado corazón como la fuente de vida eterna y hallarás consuelo en tus aflicciones sólo en mí encontrarás el equilibrio emocional que tanto ansías sólo en mí encontrarás sentido pleno y absoluto en tu vida adora mi sagrado corazón como la luz del mundo si caminas tras de mí no caminarás en tinieblas soy la luz potente descendida del cielo que guiará tus pasos soy el maestro y el doctor de la verdad tu vida ha de ser oblación un sacrificio continuo tu vida ha de ser una alabanza a mi realeza adora mi sagrado corazón como el tesoro inagotable de todos los bienes el mundo te ofrece placeres fugaces momentáneos el mundo te desvía del camino que te lleva al encuentro personal de corazón a corazón conmigo los bienes terrenales perecen los bienes espirituales santifican el alma en mi divino corazón encontrarás el tesoro inagotable de todos los bienes espirituales que celebrarán tu alma a la virtud a la santificación si me has encontrado has hallado un gran tesoro adora mi sagrado corazón como víctima inmolada me hice reo de amor por todos los hombres fui llevado como cordero indefenso al matadero ofrecí mi vida para redimir al género humano del pecado adora mi sagrado corazón como víctima inmolada el mártir del calvario te espera para purificar tu corazón con torrenciales de amor y de misericordia todo lo he hecho por ti y tú que has hecho por mí esta consagración a mi sagrado corazón debe operar en ti un cambio cambio que te lleve a la transformación espiritual que sea apreciada y aplaudida por toda la iglesia trunfante te invito a que conozcas más de la ciencia del cielo ten en cuenta que mi sagrado corazón es un libro de oro en el que encontrarás lecciones de amor que te arrancan de las trivialidades del mundo y te sumergen en mis misterios divinos misterios insondables e inescrutables misterios que solo revelo a los pequeños a los humildes y te sumergen en mis misterios y te sumergen en mis misterios